DJ Junior, pa' el mundo Yo sé que yo te he dicho que yo te quiero Pero al final tú sientes solo es un juego Que no te veo a ti como antes Imagínate por un segundo Que tu vida fuera todo mi mundo Poder sentir en tu alma que yo te amo Pues la verdad te quiero mucho Hasta sé que mi vida es tuya Pero cuando me enteré, me enteré de todo Los mensajes, las fotos, las conversaciones de tanto amor Que tuviste con otro que supuestamente te amo más que yo Los mensajes, las fotos, las conversaciones De tanto dolor que tuviste conmigo Y si todavía no crees que yo te quiero Perdóname porque tuviste tiempo ¡Woo! Es que yo no aguanto lo que tú me das En el espacio muy dentro de mi corazón Tan fácil es amarte como mirarte Y no me importa nada más Porque tus labios son los míos Te juro que nadie me los pueda quitar Y vuelvo a enamorarme En cada instante que tú me dejas estar Quisiera que supieras Y tal vez que tú me dieras Dale más y más ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! DJ Junior Acostumado de vivir en soledad Se me hizo raro que ya me quisiera hablar Yo nunca supe de eso, sé de miedo Mas sin querer la pude conquistar Después de tanto tiempo de sentir dolor Llegaste tú y me robaste el corazón No sé por qué ni sé cómo llegó Muy fuertemente me golpeó el amor Ya tengo tu presencia Y mi alma se alimenta de tu amor Tu brillo, tu inocencia Tu perfume, la esencia de tu voz Te juro que te amo tanto amor Seguro que enamorado estoy De quédate conmigo Tú sabes que por ti la vida doy Me llamas y luego corriendo estoy Por estar siempre contigo Música Antes de ti el amor para mí ya no existía Antes de ti solo vivía en dolor y agonía Antes de ti nunca creerá que hubiera luz en mi vida Empezaría si yo no deseaba seguir viviendo como antes Tu amor es como un ángel maldado del cielo A mi corazón Tu amor es algo que nunca he sentido en mi vida Un regalo de Dios DJ Junior Tú eres toda mi vida El amor de mi vida Y fui tan feliz Creí en tus mentiras Todo lo que decías Hasta ni cuenta me di Tal vez No fue suficiente lo que yo te di Hacerte feliz Fue lo que yo jamás pude cumplir Te fuiste Te fuiste En otros brazos me heriste Maldita tú no entendiste Lo que eres tú para mí Te fuiste Solo me dejaste De mí De mí te olvidaste De mí te olvidaste Me dejaste sufrir Obviamente yo no soy para ti Obviamente yo no soy para ti Quizás no sé Quizás no sé Si debas preguntar Si esto es amor del bueno O solo un sueño pasajero O si eres El fuego en tu mirada ¿Vale a mí me amarte? 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 DJ Junior Vuelve a apuntar en mí Porque sabes que te quiero Perdón si te hice sufrir Te juro no vuelvo a hacerlo Recuerda los momentos Que celebramos nuestro amor No olvides que te quiero Con todo mi corazón Está hecho Y sé que tú me quieres Y sé que tú puedes vivir Sin mí Y ahora dime Que tú sientes lo mismo Y deja de negarlo Porque sigues pensando en mí Música Cuando entregues el corazón El dolor no existe Cuando no sientes temor Es porque siempre me has querido Si pudiera regresar Al momento en que te conocí Volvería a realizar Lo que hice por tenerte aquí He recordado He recordado en el dolor Y si te pierdo vuelvo loco No sé lo que haría Es que estoy enamorado Por tenerte a mi lado Lucharé hasta el fin Lucharé hasta el fin Por estar junto a ti Por tenerte en mis brazos Es que estoy enamorado Y no puedo negarlo Oh, daré el dolor En amor y pasión Duraré una eternidad Nuestro amor Nuestro amor Por favor Por favor Por favor no seas así Música 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 DJ Junior El mundo Música 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 Si solo supiera Cuanto yo la amo Yo no estuviera Deseandola en mis brazos Música 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 Si solo supiera cuánto yo la amo Yo no estuviera deseándola en mis brazos Si solo supiera cuánto en ella pienso Mi vida sin ella sería un recuerdo Si solo supiera el sabor de sus labios Entonces ese anhelo no estaría aferrado Con solo un roce mi rostro callado Sacaría sus anhelos y ella supiera que la amo Si solo supiera que me domina cada vez Que la miro pasar y que me muero por no hablarle Si solo supiera la manera de hacerla saber Que solo falta intrepidez Que sobran las palabras Si solo supiera Deje en la que diga que me tiene atado A su recuerdo que hace tiempo lo había olvidado Deje en la que mienta Que tiene otro a su lado Que le da lo que no le daba Que ella me ha reemplazado Deje en que se sienta La dueña de mi vida Se le nota en su tristeza Que aún no sanan sus heridas Sin darse cuenta se lastima Y se niega tantas cosas Que yo no puedo olvidarla Que no hago más que recordarla Que en su delirio inventa rosas Que se las llevan casi a diario Que otro le entrega el cariño Que yo nunca le he entregado Deje en la que hable A ver si puede olvidarme El destino se ha equivocado Ella tendrá que aceptarlo Oh, 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 oh DJ Jumiu Jumiu Yo sé que no soy del tipo, que se expresa fácilmente Pero estando contigo, bien sabes que soy diferente Este tiempo separados, me ha enseñado que te amo Y hoy me trago el orgullo, para decirte que te extraño Porque solo tú sabes lo que me haces sentir Que importa menos lo que digan, yo te quiero aquí Te extraño, y sé que me extrañas a mí Aunque no lo quieras admitir, sé que me lloras al dormir Te extraño, tus labios dependen de mí Tal vez otros te han besado, pero no es lo mismo Y al fin, te extrañas como te extraño a ti Sí, 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 oh sí DJ Junior Amigo, yo sé muy bien que tú la quieres Y sé que ella también pretende no quererte Que tal vez, que también, piensan que no sé Amigo, perdón, pero estás equivocado Si yo salí con ella, fue porque tú me dijiste que ya no Te importo, y que hablaré yo Amigo, bien sé que esa mujer, no se merece que estemos así Y mucho menos que estemos pretendiendo nuestra amistad Ojalá que seas feliz Esa mujer, esa mujer a ti te quiere más Pero de ti no deja de hablar Esa mujer es tu futuro y más Pero a ti no puedo hacerte más Esa mujer es lo que tú buscas Pero es que tú la acabas de encontrar Esa mujer es tu pareja ideal Pero contigo es con quien debe estar Esa mujer Esa mujer es tu pareja ideal Esa mujer es tu pareja ideal Esa mujer es tu pareja ideal Ojalá, ¿no? Ricky López Acepto y respeto Yo soy tu decisión Pero entiéndeme Que solo creces de amor Deseo y espero Ser tu obsesión Y a quien quieres Sin suerte sueño Yo te invito a salir Pero dices que no Según te hago feliz Pero ya no hay amor Me acuesto llorando por ti Tal vez mañana al despertar No te querré Y vuelvo a enamorarme Como si fuera la primera vez Cuando te miro muero Porque ser solo amigos No es suficiente Y vuelvo a enamorarme A pesar que sé bien Que no me quieres Cuando te miro muero Porque ser solo amigos No es suficiente Y vuelvo a enamorarme DJ Julio Ella no tuvo compasión cuando me hirió el corazón De nada me sirvió haberme entregado como nunca Y después de ella no hay amor, se ha vaciado mi corazón Después de ella no hay razón, me quedo solo y triste sin amor Y después de ella no vuelvo a intentar, buscar lo que jamás pude encontrar Después de ella no volveré a amar, mucho menos entregarme a la primera Que cruce mi camino después de ella DJ Junior va al mundo